En cumplimiento a las instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de recorrer las zonas turísticas más afectadas de Acapulco por el huracán John, las que 3 de turismo estatal continúan los registros de daños en cuatro puntos de playa del puerto. De manera simultánea, personal de la dependencia estatal visitó los barrios mágicos de Pie de la Cuesta y Playa Bonfil, así como Playa Reborcadero y Puerto Marqués, para registrar la información que permite evaluar las afectaciones tras el impacto de John. Durante estos encuentros con prestadores de servicios turísticos, se ha planteado que una vez obtenida dicha información, se implementarán acciones inmediatas para la rehabilitación de los lugares y ofertar nuevamente los espacios atractivos de Acapulco a los turistas. Recordó que en su mayoría la franja turística del puerto se encuentra en buen estado, al igual que la zona hotelera, que mantiene su operatividad con normalidad. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.